Conozco a una niña que es demasiado linda, pero hay algo en ella que sé que no está bien. Ella, a pesar de ser muy linda, amable y sonriente en público, está dañada. Ella es poco expresiva cuando de sentimiento se trata. Ella no era así, a ella la hicieron así. Ella es muy valiente porque a pesar de todo lo malo, ella mantiene la misma energía durante el día. Ella es increíble, pero al llegar la noche, todo cambia. Se ve envuelta en un mar de lágrimas y desilusiones. Ella es demasiado linda, ella merece amor, ella lo merece todo. Y al igual que ella, hoy existen personas con esa misma inquietud, rotas y desesperadas, en busca de paz. Por eso, sé amable siempre. Nunca sabes por lo que la gente está atravesando. Las personas a diario sufren demasiado. Por eso, regala amor. Muchas personas lo necesitan porque están peleando contra un enemigo misterioso, silencioso e invisible, pero que mata lentamente. No lo olvides.